Hoy, 29 de enero del 2020, desde la empresa Epiflor, ubicada en el Carmen de Viboral. Esta empresa produce hortensia blanca para exportación hace más de cuatro años. Hoy nos contará su testimonio el administrador Giovanni Giratti. El resultado se dio fue inmediato. Y ya le dimos tanto resultado que vimos la necesidad de pronto, como la planta estaba tan colgada, volverle a repetir el producto y eso, cuando echamos la última abona, eso reaccionó de uno a la abona. Les cuento acá en Epiflor, medimos desde que se hace la programación hasta salir el tallo, se hace la medición del por qué se hacen los descartes, de por qué los tallos delgados se botan, cómo se aplican los productos, qué reacción tiene cada producto. Cuando vendemos la flor, todo se ingresa a un sistema. Todos los descartes por enfermedades, plagas, todo eso lo apuntamos para manejar la productividad del cultivo. A mí me hubiéramos llegado acá al lote, donde teníamos un problema, y me iniciaba mucho acá cuando, antes de aplicar el Centurion, se habían tallos delgados, muy feos, muy amarillos, y ya ahora acá podemos ver el resultado que tenemos, que ya los tallos son más gruesos, más derechos, no se ven delgados. Cuéntanos Giovanni, ¿cuántas aplicaciones hiciste de Centurion? En el Centurion hicimos dos aplicaciones, en aproximadamente un mes. Después de que se hizo el raleo, o el deshier que llamábamos, aproximadamente a los 20 días después de eso, de que los nocientes que tenía el suelo no se estaban asimilando, te llamamos a vos para que nos colaboraras con un producto, y nos diste el Centurion, y comenzamos a aplicarlo, llega la semana, después de que lo aplicamos, comenzamos a ver el resultado. Este es el producto Centurion, que apliqué acá en el cultivo, que me dio muy buenos resultados. Este producto es tan bueno que cuando lo apliqué, el cultivo estaba muy amarillo, el tallos muy delgado, el crecimiento y el deshier de la planta era muy lento. Con la aplicación de este producto, comenzamos a ver los resultados, después de la primera aplicación, a los 8 o 10 días, vimos que la planta desarrollaba más rápido, comenzaba a veces el verdor y así mirar los nutrientes que tenían en el suelo. Con este producto, al ver ahora que estamos ya llegando a floración, vemos que el producto ha dado muy buen resultado. La planta se desarrolló muy bien, los tallos están muy gruesos, de buen largor, y la flor es muy bonita. ¿Cómo va la cosecha? En este momento terminando producción de la aplicación del producto Centurion, estamos aproximadamente en 7, y antes teníamos la productividad en 6. Eso lo que quiere decir es que el producto nos ha similado muy bien, y esperamos ver más resultados. La idea es que apenas estemos en general el cultivo aplicando a todo el Centurion, esperamos unir a 8. Eso quiere decir que el producto nos ha servido demasiado, y eso lo esperamos mucho más. Hace cuatro meses aproximadamente que comenzamos a realizar la aplicación del producto Centurion en la empresa Efiflor, ubicada en el Carmen de Viboral, encontramos que el penetrómetro profundizó de manera efectiva tan solo 8 a 10 centímetros. Esta compactación en estos cultivos perennes o semiperennes es normal por el transcurrir del tiempo. Se forma a través de la presencia de algas, de líquenes, que van compactando los suelos, que van impidiendo el proceso de transpiración. Y como lo podemos ver acá, lo primero que se recomendó realizar fue un movimiento del suelo, lo que llamamos una escarificación más técnicamente, para poder eliminar esa presencia de plantas que compactan esa primera parte del suelo y poder realizar una aplicación efectiva. Este es un lote que ya ha sido tratado con Centurion y que Giovanni como administrador nos va a compartir. ¿Cuál ha sido la reacción? Como veíamos anteriormente en el lote que estábamos, veíamos que las plantas estaban pequeñas, estaban muy disparejas. Acá llegamos al lote donde hace aproximadamente un mes en la aplicación Centurión. Vemos que es el lote más parejo, con más desarrollo en la planta, con muchos más hijos. El producto como tal hace un trabajo dual. Deja disponible el potasio en el suelo y además está transformando la materia orgánica presente. Él tiene la capacidad de hacer esa potasorreducción desde las fuentes orgánicas e inorgánicas que nosotros ponemos en el suelo. La dosis es de 2 centímetros por litro aplicada en range y se recomienda en este caso hacer dos aplicaciones. Para tener éxito en el uso de Centurión en el cultivo de hortensia, es necesario tener en cuenta las recomendaciones mencionadas anteriormente. Y usar la dosis adecuada. En este caso, 2 centímetros cúbicos por litro de agua, lo que equivale a 400 centímetros cúbicos de Centurión por caneca de 200 litros de agua. Se debe aplicar en range, un litro de la solución por cada planta y repetir a los 30 días después de la primera aplicación. Se deben hacer 3 ciclos de aplicaciones al año. La buena calidad de la flor es la recompensa para el empresario floricultor. En EFIFLOR la calidad es una constante. Agradecemos a toda la empresa EFIFLOR por permitirnos compartir este testimonio. Hasta un próximo reportaje natural.